muy buenas tardes estamos de vuelta en un nuevo vídeo aquí me encuentro con ahorita nos encontramos aquí en loma bonita acabo de pasar por mamá porque nos vamos a ir a ver al señor manuel le vamos a entregar un pendiente que está con él el señor manuel ya ven que me había encargado unas llantas para la silla de ruedas y estuve buscando en el mercado libre pero la mera verdad no encontré si venden pero son las puras las ruedas de esas de como de goma pero ya es que él dijo que quería como de bicicleta que porque las otras se cuartean muy feo y se resbalaban pero ya estuve buscando y si la verdad ocupamos la medida de las llantas porque las que vi ahí son llantas para silla de ruedas con tipo de esa de bicicleta pero llevan cámara y tú tienes que tener la medida exacta para poder comprarlas que esas las que encontraron 24 por una pulgada por tres octavos algo así o sea tienen sus medidas pues igual que las de una bicicleta pero este son como más más delgadas pues pero bueno este pues la verdad si necesitaríamos sacar esas medidas ahorita a ver si si las podemos buscar porque las refacciones de esas de gomita si hay de hecho valen 647 pesos cada cada goma pues sea el reemplazo de esas de las que se cuartean pero pues quién sabe no quiere de las otras de las de tipo de bicicleta se me fue la violen gacho este a les iba a decir para los los que son nuevos en el canal el señor emmanuel o no el señor manuel no es emmanuel es el señor manuel él tuvo un accidente en su en una camioneta de su trabajo él era de alumbrado público y tuvo un accidente y quedó este lastimado de su espalda por eso está en cama o sea no puede si de la columna no puede caminar su esposa lamentablemente pues falleció a causa del cobit y pues este él se quedó solo con sus dos este niños el más grande que es el que le hace este el que dice el señor manuel que es su mano derecha está su hija también están sus están sus dos niños pero el niño es el más chiquito y también está la niña que de hecho ya va en la secundaria bueno pues ahorita vamos a pasar por con ellos nada más quería decirles eso de pues de lo de las llantas de la de la silla de ruedas y aparte para los que son nuevos en el canal que sepan quién es el señor manuel pues de hecho ahorita vamos a pasar con ellos este ahí están si ahí están por corta que pase este ahí estaba el carrito que les que les prestan no es suyo no la verdad no recuerdo pero este es con el que se mueven a las terapias pero ahí está el carro ahorita vamos a ir para allá ahorita nos vemos sí ahorita espérame tantito a que para saludos viene un comentario que dijo que les mande saludos a a tomás que está en chicago de partes de diana alvarado diana alvarado ella le manda saludos a tomás que está en chicago que está en chicago con muchos saludos y muchas bendiciones y gracias por ver los vídeos entonces todo es yo no mando los saludos a veces unos que otros que me dicen mamá pero pues de todos vamos ahí están los saludos que manda mamá al rato si podemos grabamos un en vivo porque ayer de hecho no subí vídeo pero si se puede pues hoy hacemos un en vivo y ya pues para que esté mamá y presente y si puede pues hasta mi suegro porque dijo que al rato iba a llegar ahí a la casa dijo que llegue quién sabe quién sabe si está seguro pero si llega mi suegro y si está mamá ahí pues hago un en vivo para que salgan los dos bueno ahorita nos vemos vamos a pasar con el señor me espanto no se ve nada fue ese lado ah oh si 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 ya está un menino si no vi cerrado se lo iba a tocar buenos días buenos días déjenle cierre se sale el gato igual por estar solo sí pues mis hijos están en las escuelas y voy llegando de rehabilitación por eso me encuentras así ahorita me acabo de ocultar la pechera con la que me amarro pues para poder dar pasitos está bien como ves Jorge ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? no mi hermano me ayuda pues para trasladarme ya ves que te he comentado que él es el que me que me eche la mano si lo mueve pues que me mueve si pues de hecho ahorita fue lo que comenté en el video que ahorita que pasé dije si están porque vi el carro vi el carro pero no que bueno que bueno que sigue yendo a rehabilitación sí 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 estamos su hijo está en qué? en la prepa ¿no? en la preparatoria del CETAC donde era el antiguo rastro ahorita sí y mi hija está en la pesquera en la técnica 24 y mi niño aquí arriba en la escuela de aquí arriba en la primaria en la primaria ¿y en qué va su hijo? este en cuarto en cuarto va a pasar a quinto pleno adiós sí pues es que tantos pues tantos casos que veo se me olvidan sí 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 no no en qué y que van me imagino me imagino sí y ahorita entonces está su hermano ya se fue sí se acaba de ir ahorita ahorita se acaba de ir tiene pues cosas que hacer sí pues sí me imagino nomás lo viene pues a ayudar y todo nomás viene especialmente viene nomás a moverme y a levantar y ya sí a subirse pues al carro y todo exactamente oh qué bueno cómo ves Jorge oh está muy bien también junto a las tapas o qué este mi niño mi niño el de la escuela es el que le di hora por por juntar las tapas juntar las tapitas y plástico plástico y botellas de aluminio no qué bueno he visto pues que muchas personas muchas personas se dedican a eso de de las tapas juntar el plástico y las tapas y eso a mí sí me ocurrió decirle le digo las tapas son son aparte oscarito no se las pagan aparte le digo sí sí las tapas y él empezó a agarrar tapita por tapita y ya pues ahora las juntas sí ah sí sí es que ella juntaba bueno junta y la ya cuando tiene un buen bonche se las da a mani ah ya ya como ellos las ocupan para ayudarse pero pues ahorita ya no creo que ya no están juntando no porque porque se van a méxico pues ahora están allá del cáncer sí el el hijo del señor Juan Carlos sí se vio mal y recuperaron el vídeo que le en el último en el último sí es muy raro verlos pues porque pues ahorita pues todo el tiempo se la han pasado ahí en méxico imagino pues todo y para yo ir para allá pues está medio retirado y para que ellos vengan pues se tienen que mantener un buen tiempo allá por lo mismo de las cuestiones de lo del pasaje y todo eso sí no es un gastadero de esto lo que yo no imagino bueno más allá pues que sí están un poquito bueno a comparación de la vez que fuimos nosotros con mi compadre fuimos a Xochimilco no ya pues sí vimos un poco que estaban un poquito más caras las cosas sí 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 que hasta nos pusieron ahí en los comentarios no este quieren salir y no quieren gastar ah no no es por eso pero uno comenta los precios pues para que se den una idea tú no le hagas caso a los comentarios un día no pero o sea yo digo los precios y Yuli también los dice sí por lo mismo por la cuestión de que se den una idea más o menos de cuánto cuánto se van a llevar o cuánto es lo que van a gastar más o menos pues es una gastada de la pega pero me gustó mucho el vídeo que subiste de de tu atracos no de la al Stereotype sí te la arreglaste bien feo no pues las dos veces o sea las dos veces sí estuvo medio un canijo la primera vez sí sí porque pues a mí nunca me ven nunca me ven atracado pero ya la segunda vez pues ya estuve más calmado sí 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 pero o sea ya cuando es como yo comenté en el vídeo ya cuando te dicen no pues yo nada más vengo por la fruta ustedes no me interesa ni el camión o sea nosotros lo que queremos es la mercancía pues ya o sea sientes un un aliviane de no no te va a pasar nada lo que queremos es esto y ya bendito sea dios no 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 pues lo que te comentaron de que ustedes se salvaron no es que sí escuchas un montón de historias ahí en las huertas personas ya grandes jóvenes que llegan ahí como por decir llegábamos una huerta y pues llegaban de otros empaques porque pues las huertas a veces estaban muy grandes y ponían varios camiones de diferentes empaques y pues cuando ibas a almorzar pues bajabas la caja y ya nomás te ponías en el comedor y pues en un espacio pequeño pero con diferentes pues este cargadores y choferes y pues te empiezan a decir no y cómo está ahí el trabajo y si está pelada y para dónde los han mandado y pues ya empiezas a recordar todas las vivencias que has tenido y ya empiezan a decir no pues a mí una vez me asaltaron por ese rumbo por este rumbo también me bajaron a mí oye a los consejos agarrarse tu primer corto porque estoy oyendo que sabes manejar hasta tortón si dije a los cansados estás joven pues no no estás tan no pues empecé a los duré seis años ahí pero de los seis años que yo duré este a los dos años porque al primero el primer año me la aventé ahí en el empaque de flejador y estibador y y seleccionador ahí de bueno de bajar la fruta para que los empaquen y duré un año ahí y después este fue un año en de cargador y ya los otros cuatro años fue cuando ya me había hecho cuando tenía pues ahorita tengo 30 fue hace dos años fue 28 a los 22 22 no a los 22 yo entré a los 24 fue cuando yo agarré el camión pero fue fue de lo mismo o sea cuando pues un compañero de los mismos de ahí pues él me decía que te quieres llevar el camión pero pues que eran puras brechas pues no habían no habían tantos carros te quieres llevar el camión leonó pero no o sea se manejar estándar pero así manejar pues el primer camión que él traía era de 18 velocidades y me dijo no si te quieres llevar tomó yo te digo cómo le hagas y ponemos desaprovechar la oportunidad y estando el camino solo que bueno se dice no pues simón pues si me enseñas pues yo lo agarro y dice sí para el día que yo me salga o que me corran dice lo agarras tú observarle pues y ya pues al último si lo corrieron por unas diferencias que tuvo ahí pero cuando a él lo corrieron luego luego les dijo que yo ya sabíamos manejar ese camión luego luego me recomendó dijo él ya sabe manejar el camión dice si se lo van a dejar a alguien más déjenselo a él que ya le sabe pero no pero no me lo dejaron ese me dieron otro de siete velocidades pero hay una camioneta estándar pues pero pero un rabón yo digo la lasaña de aventarse a un camión grande es la canipo y es que la y es que la responsabilidad pues porque luego luego lo que te dicen ahí dicen no vas tú solo tú llevas a un chalán y dice la responsabilidad que traes tú con el chalán es muy grande si no dice cualquier cosa que pase se van a ir contra ti exacta y fue lo que me dijo dice no pues si te quieres aventar la responsabilidad ahí está el camión dice pero antes de eso tienes que hacer la prueba y dije pero en cual camión dice no pues vas a agarrar el rojo el de 500 va a hacer la prueba y no pues sí pues en el que yo me enseñé a manejar era de 430 cajas y ese que donde me hicieron la prueba de 500 de 500 cajas y al último el que me dejaron fue el de 304 pues el que tenía menos que tenemos caja pero tú no se me respetaron pues el la trayectoria que ya tenía pues ahí en el en el trabajo pero de hecho voy a hacer otro story time pero contando pues porque me corrieron si a esta médica dijo pero si ahora que la cuenta sabe si no o sea no voy a adelantar nada pero que tomamos a los a lo que vi los comentarios ahí no es a lo que piensan pues de que yo estaba esté coludido pues con personas así pues de lo del robo de los canales pero o sea voy a contar todo eso pero sí o sea son cosas que pasan ahí en las huertas y son muchas vivencias nada más que aún así no las puedes contar porque pues hay riesgo pues de represalias y pues o sea por eso tienes que cuidar todo lo que así como es de la credencial que se dejaron así está muy canijo porque ya saben dónde exactamente dónde vives no la primera vez es así se dejaron la credencial la segunda si no vale tomaron fotos a a todas las credenciales de nosotros todos tienen evidencia pero pues de todos modos o sea fue la o sea nos bajaron pero de la primera vez pues sí fue un lío estar sacando la licencia otra vez este estar sacando la la credencial y ir al banco para que te repusieran tu tarjeta porque pues ahí era donde me pagaban si la nómina todo todo pero luego luego nos dijeron pues todo lo que tenga que dar de baja denlo de baja como por si la tarjeta dice denla de baja para que no haya problemas no pues sí pues sí no sé son son muchas cosas las que pasan también cuando te dicen no pues una vez que fuimos a una huerta y nos dice no pues van a tal huerta no pues sí pero eran de otro empaque y nos dice no pues ayer nosotros salimos de ahí hay bien noche dice la huerta está bien está feísima la huerta dice es pura ladera y dice ahorita se van a arrepentir por haber querido ir a esa huerta dice no pero pues nosotros no es porque no no porque queramos ir pues que nos mandan no pues sí y ya cuando llegamos allá a la huerta pues íbamos mixtos eran de una huerta y después íbamos a pasar a la otra y los productores dijeron no pues vamos a cortar primero en esta y la vimos bien parejita esos güey estaban de mentirosos nomás para los conociamos pues ajá por asustarnos no cuando llegamos al a la otra y eran las 12 del día y con el calorón fuertísimo y luego con la con la huerta así bien inclinada la el terreno pues ya ni el tractor entraba tenías que sacar todas las cajas desde desde el barranco hasta arriba y dije no manches pues desde que llegamos desde la mañana cuando no pegaba tanto el sol nos hubieran ver puesto en esa huerta pues ya nos pusieron ya cuando veníamos cansados de la otra huerta y luego en el solazo y luego de de pura subida no es una no yo sí dije y nos hubiera haber puesto mejor desde temprano en esta huerta y ya cuando llegara el calor fuerte pues ya llegaron a la huerta que está planita pues ya cansados y ya cansados y luego en la ladera no no si ahí sí ya sentíamos que regresábamos al bofe ya cuando le dije le dije aquel al con el candado pues le dije no le dije si era cierto lo que decían esos esos güeyes de que estaba fea la huerta pero pues ahí no las tuvimos que rifar ponemos dejar toda la caja y tirada ya nos tocó sacar todo pero hay huertas pues en las que si te ayudan a cargar o sea los productores entienden y te dicen no pues te voy a poner unos cargadores para que no se la ven tan difícil pero ya vienen otras huertas donde si no pues topenle pues ustedes quieren ganar dinero pues a poco piensan que el dinero yo los éste se regala o que no es gratis ajá pero pues sí o sea son muchas vivencias pues las que uno vive estando en hasta trabajando en huertas así también trabajar este conocí también mucha gente que pues se sube a los aguacates y así y los productores y los dueños no son responsables de nada y todos quebrados y sin seguro y sin nada está en cambio pero de hecho el mismo señor no recuerdo su nombre pues creo que sacase también uno no si el señor de acá de este lado si de la vista bella que se cayó del árbol y no se hicieron responsables y ya que quedó también este en cama y si ap si ese no no sea es difícil pues acanijo pero la necesidad pues también de sí pues sí de gente pues que es así pues también he conocido personas que pues agarran y como pasan las líneas del líneas eléctricas media tensión y le pegan ahí a los cables de hecho hay vídeos también en youtube de noticias y que pasan de jóvenes de 18 a 20 años que agarran y con él cosa con el gancho el gancho le pegan con el gancho a los cables y ahí quedan si ahí quedan si no pues es una descarga muy muy fuerte no pues usted trabajaba en eso del alumbrado público no al alumbrado público nos tocó no 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 me tocó verlo de un chavo eterno es un amigo él se subió era de telmex iba arreglado del teléfono no sé que se subió un tronón otro no y se murió así no se descargaron sino pues en las de las torres son alta tensión los los postes que llevan tres líneas arriba hasta arriba se es media tensión y lo que va para las casas es baja tensión o sea mucha diferencia y en un transformado es media tensión pero es una descarga que tienes pues tienes para descansar no de hecho llegamos nosotros una huerta y luego luego los cortadores empezaron a pensar pues de que pues es que las matas eran altas y pasaban las los cables pero de hecho hasta sería como chillaban es que es conductor el árbol es conductor de si toca la línea de media tensión pasa porque pasamos escuchar como ardillitas y escuchar bien bien raro y es así agarras el árbol agarro de trono sí porque ahí empezaron a decir no pues tienen que tener cuidado este y yo decía no es como les dicen eso pues no sé si ya pues como tronaban las líneas y dije nadie no me quiero ni acercar pues te da hasta miedo pues luego lo es que no es que a mí me da miedo lo de la luz yo si no lo agarro porque una vez pegué un desarmador en la caja y lo pegué y como quiso tierra o no sé en la pegué con el cable y le pegué a la caja y se vio así como si estuviera soldando me aventó el flashazo no pero yo lo tenía agarrado con el plástico no más y ya cuando me fijé en el desarmador a chicharra todo vídeo está todo deshecho como si hubiera haber soldado pues y dije no es la venta cuando estaba mi esposo todavía estaba acaba de llegar de la operación y en ese nos va la luz quién es electricista no fui yo dije manuel manuelito pues todavía tenía 15 años y digo mira lo que tienes que hacer es esto agarrar las pinzas ingles instrucciones precisas exactamente ya decía para digo no es a tocar ningún era era de palanca aire que llegó mi niñote sí hola y le hace ahora le decía para y iba a cambiarnos el fusil y ya le había hecho como pues no va a su mamá y le dice quién sabe qué y agarra al niño y soy el guamazo dije no manche lo que pasó que hiciste es nada pues es que agarré este y este le dije como crees dios y te dije que no habría la pinza nada más porque ibas a quitar el fusil era todo pero es que mi mamá me dijo dije no ya me tocó que hablarle a un compañero y fue el que vino nos puso la luz pero no sé porque no así es un no desde esa vez ya no una falla nada más yo no lo voy a agarrar ya eso y siempre mi hermano pues le sabe a todo eso también de la luz y yo ya es que le decía no me paro así porque puse una regadela eléctrica y le dije a mi hermano le dije no mejor ponla tú no le dije porque yo la verdad desde aquella vez que me pasó lo del desarmador le dije ya la verdad me di miedo le dije por eso mejor ponla tú ya me descuentes y me dijo no si yo te la pongo y si pues ya la puse y todo pero pues ya desde esa vez yo no yo no volví a agarrar el dedo me quedé pegado y hasta me va a quemar es que hay personas que ni un poco quieren cambiar porque no un poco sí que no se meten con la luz para nada sí había una señora que un frente que tenía una pastilla igual que esa y se me fue la luz dije deje ver yo soy electricista de aquí ahora ya llegaba y pues nomás le subí y le bajaba era todo lo que pues había hecho un corte pero la pastilla pues se bota y nada más era de subirlo así no es que no quiero agarrar eso porque luego me da toques y digo no es que nada mire venga no 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 y es que no hay gente puede ver que no se anima pero como gente así como tu mamá como perdón tuyo como tu mamá que ahora ya está y bueno fusibles y los cambios pero así es para como ese no voy a pegar los cables así para porque será como desconectado no para conectar así y pues ahí fue cuando y si pegué los dos cables o lo agarré y con la caja pues se cortó y ya dije no ya de ahí no y así trato de señora a mis hijos para que está bien para que pues para que aprendan y para que no tengan miedo sobre todo eso bueno pues mire señor manuel paula alvarado le envía 772 pesos muchísimas gracias paula alvarado 772 pesos sí muchas gracias paula alvarado muchísimas gracias el hijo también que de hecho acabamos de preguntar por ellos acaba de llegar de la escuela y todos andan a la escuela si hay uno ahorita sigue su hija marta marta y el más grande manuelito chicas llegan casi juntos bueno pues ahí le dejamos ese apoyo por parte de paula alvarado 772 pesos para que se apoye con los gastos ok bueno pues nos vemos alguien me imagino que le tiene que dar de comer a su hijo sí 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 aquí ya sí la hora hasta luego